No tocar, peligro de muerte, cuando tocar las sillas y las calaveras de dudar Me hace ir más allá, de qué coger, de qué pedirme más Y si volviera a nacer, me diría, y si volviera, te daría más calor Me quemas con la punta de tus dedos, tus brazos arregladas en mi piel Me abrazo con tu lento, eres el ciego, el sangre que no lo ves Y que sabes que me viento, no quieras, sabes cómo soy Que sabes que me venta, me venta, me venta, me venta, me venta, me venta Y qué calor, me gusta tu infierno, oh qué calor Me echa más leña fuego, que es arrasador Y ahora está dentro de mí, me hace sudar, me hace volver a ti Y si volviera a nacer, me vestiría, y si volviera, te daría más calor Me quemas con la punta de tus dedos, tus brazos arregladas en mi piel Me abrazo con tu lento, eres el ciego, la sangre que no lo ves Y ya sabes que me entiendes cuando quieras, sabes cómo soy Ya sabes que me venta la primera, al pensar, a comer o a su madre Me ha quedado bien, me ha quedado bien, me ha quedado bien ¡Nada, na, na, na! Te enseñan a bajar tu premallera, ya sabes dónde voy Ya sabes que he pasado la frontera, arrollando algún botón Que tú ya sabes que te pido más madera y tú tienes más nivel Ya sabes cómo mantener la hoguera, sabes cómo sabe ya mi piel Que tú me llevas con la punta de tus dedos, tirados en mi piel Ya sabes tu lengua, ya es el fuego, ya se me lleve al más enorme Si tú ya sabes que te pido más cuando quiera, ya sabes cómo soy Ya sabes que te pido más la primera, a pesar de lo mejor suerte Me ha besado bien, me ha besado bien, me ha besado bien Me ha besado bien, me ha besado bien Me ha besado bien, me ha besado bien, me ha besado bien Me ha besado bien, me ha besado bien, me ha besado bien Gracias, gracias